señores qué tal soy felipe bueno hace un par de días estuve lo que investigando en internet en estas páginas web de qué fragancia poder hablarle o de alguna línea en general y he llegado a la conclusión que voy a comprar todas todas las fragancias de eminent todo lo que esté en internet este vídeo va a tener tres partes primera parte donde me las compro todas junto a ustedes ahora ya en esta parte del vídeo segunda parte voy a hacer una voy a descartar cierta parte a primera impresión y voy a seleccionar cierta parte y esa primera impresión de las que seleccione la voy a estar probando y usando mucho más y el objetivo final de todo esto es recomendarte lo mejor de lo mejor para que puedas comprarte si llego a encontrar la mejor de ocasiones especiales o si llego a encontrar la mejor de uso diario o si hay alguna de las fragancias que se puedan parecer alguna fragancia de diseñador o fragancias comerciales que es lo mejor que puedes tener en fragancias débil y si vamos a la compra ahora y todos señores vamos con la compra vamos me voy a meter acá lo que a la página de internet a la web y a buscar lo que son las colonias de emines vale vamos con la primera de ellas que sería la sport intensa vamos a buscar sport intensa sport intensa agargar al carro es por intenso es intenso cuando buscando 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 la sport intensa aquí tenemos la sport intensa abriendo bajando y vamos a llegar al carro la primera de ellas tenemos una ya tenemos una vamos con la número dos que sería la más intensa vamos con la número dos que sería la mayor intensa la mayor intensa voy a buscar la menor intensa voy a buscar la menor intensa buscando buscando la tenemos la imminent man intense que ya tenemos vamos Intense agregar al carro ya tenemos dos tenemos dos agregar al carro vamos con la número 3 que sería lo que es la Black vamos con la M.E. Black buscando la M.E. Black la M.E. Black vamos a buscar, buscando, buscando en mi Black ya tenemos la Black abrir vamos a agregar al carro agregar al carro la Black ya tenemos tres agregar al carro vamos con la número 4 la número 4 sería lo que es la M.E. la Mons la M.E.M.A.S. la Mons buscando, acá tenemos la M.E. Mons abriendo Mons la M.E. Mons la vamos a agregar al carro la vamos a agregar al carro ya ahí tenemos la 4 jugamos con la número 5 la número 5 que sería la Emenis Bluet Emenis Bluet, Emenis Bluet vamos a buscar Emenis Bluet buscando, 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 buscando acá tenemos la Emenis Bluet la Emenis Bluet vamos a agregarla al carro agregarla al carro ahí ya tenemos 5 tenemos 5 agregarla al carro vamos con la número 6 que sería la Aqua Emenis Aqua la Emenis Aqua tenemos la Emenis Aqua abriendo mira lo más probable que sea esta la Aqua bastante fresca, síndrica la verdad que yo no tengo idea como huelen agregar el carro a la Aqua ya tenemos la número 6 vamos con la número 7 que sería London la Emenis London la Emenis London vamos a buscarla buscando, buscando Emenis Classic vamos a agregarla de ahí Emenis London Emenis London tenemos la Emenis London abriendo la Emenis London agregada al carro también listo, está agregada al carro la Emenis London tenemos 7 vamos con la número 8 el número 8 el número 8 sería la Océan Océan Sense la Océan Sense vamos a buscar la Océan Sense la Emenis Océan Sense buscando, buscando no me aparece o no me aparece acá la tenemos abriendo también al carro océan Sense ya tenemos 8 vamos con la número 9 el número 9 que sería Sport la Emenis Sport la Emenis Sport vamos a buscar vamos a buscar la Emenis Sport Emenis Sport acá tenemos la Emenis Sport también se va a ir al carro agregada al carro ya tenemos 9 vamos con la última con la Classic con la Clásica imagino que esta fue la primera que salió por su nombre por la caja verde lo más probable que huela un poco antaño para Viaje Escuela acá tenemos la Classic abriendo 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 y estaríamos listos con esta que sería la número 10 seguro que investigué no hay más listos señores están todas compradas vamos a ir a continuar continuar comprar pagar vamos a pagar vamos a pagar vamos a pagar a pagar comprar carrito pagar vamos al pago más o menos que te diga bueno listos señores están todas las Emenis compradas a lo mejor más adelante la podemos hacer con alguna otra línea para fragancias para hombres o quizás con alguna línea de mujer así que se termina esta parte del vídeo y seguimos la segunda parte del vídeo así que nos vamos ahora señores como ven me acaban de llegar todas las fragancias Emenis voy a estarlas probando de dos en dos como siempre con estos aprobadores y voy a destronar cierta parte eliminadas y voy a seleccionar cierta parte y voy a hacer mis primeras impresiones en este rato y el objetivo final de todo esto es decirte cuál es la mejor fragancia de Emenis voy a hacer mis primeras impresiones ahora en este rato voy a empezar con con la Emenis la Emenis Mons vamos a sacarla de la caja vamos a hacer la primera Emenis Mons mira primera impresión es bastante fresca cítrica abunda un poco más lo versátil por lo que tiendo a apreciar pero mira no la veas con mucho encanto tiene esa nota así como tipo tendencia a los años 90 de ese tipo ruller de la vieja escuela pero no al extremo algo suave me huele como a transpiración llámame loco pero es mi percepción mira la verdad que no me gusta mucho vamos a ponerla por acá vamos vamos con la siguiente voy a competir con la Man Intense vamos a sacar cajas con nuestra primera impresión Man Intense mira igual de fresca tiene la nota de la frescura con notas frescas pero la ve un poquito más sofisticada más como de ocasiones especiales si puede decir pero tiene ese olor ese olor tipo tendencia que ya van más 20 en el mercado que me huele como a como a la Carolina Herrera de ese estilo pero fíjate llámame llámame loco también en este caso pero me huele como a como que hubiera un cargón de leche en este caso mira la veo bastante buena me encanta tiene encanto pero mira voy a destrozar en este caso voy a dejar fuera para que ha destrozado lo que es la Elmy Mons creo que no la veo creo que no tiene encanto desde mi punto de vista de mi percepción así que vamos a hacer acá lo que son las las destronadas Alamons y voy a lo que es clasificar a lo que es Man Intense ¿vale? aquí van a quedar las clasificadas en este rato vamos con la siguiente que sería la la Elmy Bluer vamos a hacer la primera impresión vamos a ver cual queda destronada o cual queda clasificada primera impresión Bluer mira la veo bastante floja es muy suave la verdad que como que se el aroma como que se pierde muy demasiado fresca muy cídrica no te podría decir en este caso si es como segunda piel sexy porque hay fragancias que son frescas cídricas que terminan siendo bastante encantadoras pero en este caso esta es como es como tan fresca y tan cídrica que se pierde que se pierde en el aire no la verdad que no no la usaría en ningún momento en ningún momento vamos con la siguiente que sería la la Blanc para hacer la primera impresión primera impresión Blanc mira la veo un poco bien bueno poco no tanto bien cídrica bien fresca bastante maderosa en este caso mira estas cuatro que he visto recién recientemente tienen la nota de la frescura estas cuatro mira la veo un poquito maderosa así como como por si era que hubiera una nota de algo de nuez algo así mira en este rato voy a voy a destronar lo que es la Bue la verdad que no la veo un canto por ser demasiado suave y vamos a clasificar lo que es a la Blanca con la siguiente con la siguiente que sería Eminit Aqua vamos a hacer la primera impresión primera impresión mira me encanta buena 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 mira es bastante fresca cídrica bueno todas abundan en lo fresco de las cinco que he abierto las que han sido destronadas y las que son clasificadas pero esta tiene como una segunda piel así como una segunda piel sexy con encanto con magia mira me encanta me encanta ya la veo seleccionada en este rato buena 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 vamos con lo que es la siguiente con la Ocean Sense vamos a a repiro de cajas primera impresión mira no huele nada en este caso es tan fresca y tan suave que la verdad que se pierde como la como la delenante que lo que era la bluede no la verdad que esta bueno la bluede por lo menos se huele algo esta no se huele nada en este caso no 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 me gusta mira en este rato voy a dejar totalmente destronada a lo que es Ocean Sense sacer por acá la destronada y voy a clasificar lo que es Eminem Aqua seguimos con la siguiente ya van tres seleccionadas tres clasificadas seguimos con la Eminem Classic la clásica vamos a sacar la caja sacarla de la caja vamos a hacer la primera impresión mira es muy al extremo muy vintage huele vintage antaño de la vieja escuela muy ajabonada muy hasta espuma de afeitar a barber shop a barbería la verdad que es muy al extremo me trae cierta reminiscencia a lo que es a lo que es la flaño flaño también como a Dracan Noir mira la verdad que no me gusta mucho porque es muy al extremo muy muy antigua vamos con la siguiente con lo que es la London vamos con la London para dar impresión mira es un poquito más llevadera más balanceada no tan cargado a lo que es a lo vintage al antaño pero tiene algo tiene cierta reminiscencia muy ledemente imperceptible pero como digo es bastante llevadera así que mira me gusta más me gusta más la London que a lo que es la clásica en este rato así que mira voy a dejar clasificada destronada en este rato a lo que es la clásica la voy a muy llentera huele mucho a barber shop a barbería ajabonada y voy a dejar seleccionada lo que es Eminent London vale y seguimos con las últimas dos que quedan que sería la Eminent Sport vamos a sacarla en la caja para cambiar la impresión vamos a ver primera impresión Eminent Sport Sport Solar mira la veo bastante igual la veo un poquito así como huele a parecido a lo que es la clásica pero no tan al extremo un poquito llentera noventera como al fuller a alba jabonada a barbershop pero en este caso la nota más predominante es la nota así como a como aventolada la verdad que me gusta pero me gusta poco no me gusta mucho seguimos con Sport Intense vamos con Sport Sport Intense primera impresión mira la veo bastante igual de fresca que todas mira en este caso te tengo que decir que todas son frescas tiene la nota de la frescura pero en este caso es como algo cremoso me recuerda a una fragancia me trae cierta reminiscencia como la Hugo Boss la clásica ahí a primera impresión bien llevadera bastante balanceada pero mira en este caso voy a voy a destronar a lo que es la Emery Sport la Sport Sola creo que no es muy inventorada tiene algo de reminiscencia a lo que es a la barbershop un poquito antaño pero imperceptible pero la verdad que no me gusta no lo usaría ni y voy a seleccionar lo que es Emery Emery Sport vale como han visto han quedado 5 destronadas y han quedado 5 seleccionadas que son estas que están aquí van a competir de 2 en 2 y van a salir 2 destronadas y van a quedar 2 seleccionadas y esas 2 seleccionadas van a competir con lo que es la Emery Sport que van a ser 3 y ahí voy a elegir la mejor la mejor de mías vale y seguimos con lo que es la última con la última competición bueno la tengo ya es para allá vamos con lo que es Man Intense con que va a competir con la con la Blanca vale mira la primera impresión me sigue costando lo que es la Man Intense así que va a quedar clasificada Man Intense y me va a quedar totalmente destronada lo que es la Blanca vale seguimos seguimos con lo que es la la Emery Aqua que la tengo que la tengo que es para allá me gusta me encanta no hay caso espectacular mira London mira la London bastante buena igual pero la verdad que me gusta más lo que es Aqua así que la veo totalmente recomendable la Aqua así que va a quedar eliminada lo que es destronada lo que es Emery London y va a quedar seleccionada lo que es Emery Aqua vale mira lo que son estas 3 la veo para uso para toda ocasión son totalmente de uso diario muy versátil bueno en general todas tienen la nota de la frescura todas abundan en lo fresco en lo cídrico pero mira fíjate que para la noche también podía estar bastante a dos las veo muy llevaderas muy balanceadas no son tan densas en este caso bueno y las que me traen cierta reivindicencia serían dos que sería una de las eliminadas que en este caso sería lo que es la Emery la clásica que me trae cierta reivindicencia a lo que es a una gran colonia antigua que es la flaño y algo también a otra colonia más que es lo que es la clásica también que me huele un poco a jabón a barber shop a barbería antaño un poco vintage que sería lo que es la eliminada la clásica que me trae cierta reivindicencia y lo que sería la otra que me trae reminiscencia también es lo que es la sport la sport intense que me huele a que me huele como a la uo boss a la clásica si no recuerdo bien también fue la primera que salió que me trae cierta reivindicencia y lo que es la otra bueno la aquan ya no me trae ninguna reivindicencia en este caso y lo que es evening man intense no me trae cierta reivindicencia pero tiene ese tipo tendencia ese olor como a ya llevan como 20 más 20 colonias en el mercado como tipo tendencia al estilo de carolina herrera por decirte y que me huele un poco a como a como a galucón de leche en este caso y lo que es en duración bueno mantiene una duración bastante prolongada sobrepasando más allá de las 6 horitas bueno llegando hasta más o menos las 7 horas que son estas 3 bueno en general sobrepasan las 6 horas llegando hasta 7 horas son bastante aceptables bueno y por el precio que pagas también son fragancias bastante económicas así que la encuentro bastante aceptables que estén al alcance de cualquier persona mira te tengo que decir que estas 3 son las fragancias que tienen mejor encanto que tú has que todas las Eminence la mejor para el día a día para uso diario recomendarte la Aqua que tiene bastante encanto muy encantadora para la noche te podría recomendar la Man Intense también que también de uso diario mi opinión y cubre hasta la noche también y lo que cubre también hasta la noche sería la Sport Intense también que la veo muy alta para el día a día y también para la noche pero las que son mejores para la noche serían la Man Intense y lo que es la Sport Intense y de uso diario Aqua que la verdad que Aqua sirve para el día a día pero para la noche serían estas dos así que te tengo que decir en este caso que para mí desde mi opinión mi más sincera opinión olfativa tengo que decir que las mejores fragancias de Eminem yo me quedaría con estas tres así que señores eso ha sido todo en el video de hoy en el video de esta las famosas Eminem así que no olvides de dejarnos el comentario dejarnos tu like cualquier consulta que necesites saber déjanos el comentario que ahí estamos para para escucharte y responderte así que nos estaríamos viendo en un próximo video show ¡Gracias! ¡Gracias!